Luz de sombra capítulo 20 un gato negro y un diablo pasaron los días y todo salió bien para nuestra heroína rubia. Nombró a Roigun como asesor médico del club ninja, lo que levantó algunas cejas en el consejo estudiantil York, lo cual no le importó. La propia Roigun estaba muy feliz entre los ninjas que Naruto estaba preparando y encontró un compañero en kazeana. El diablo de los cerezos en flor consiguió un buen amigo en su torre y por lo que escuchó de kana, ella le contó sobre su posición en la torre y Roigun comenzó a perforarla duro después de eso. Tan pronto como se unió, su experiencia se volvió útil para mí pensó un aburrido Naruto. Iba a revisar la ciudad para sentirla bien cuando sintiera algo. ¿Magia de luz? Aquí. Pensó Naruto. Oh, qué interesante. Parece que los sacerdotes vinieron a salvar el día y limpiar la ciudad intervino Kurama. Esto no es gracioso, Kurama. Si esos dos se enteraron de esto, eso podría conducir a la guerra dijo Naruto molesto. Tal vez. Pero no lo hicieron. Esta es tu oportunidad, silenciarlos dijo Kurama emocionado. Esto no es un juego, furballe, dijo Naruto. Para mí, es, reprendió el zorro de diez colas. Naruto suspiró y se transportó a las dos firmas que sintió. Por su ropa, Naruto no puede encontrar nada. Como vestían ropas completamente ajenas. Pero en una inspección más cercana, vio los bordes blancos de la ropa del sacerdote y confirmó que eran los dos alborotadores. También cambió su apariencia para mantener su identidad en secreto. Llevaba una máscara de porcelana sonriente al estilo de un zorro. Con el resto de su uniforme ambu, que consiste en un traje negro completo, una chaqueta antibalas gris, protectores de brazos y guantes de metal, tres bolsas ninja en la cintura trasera y un tatuaje en espiral característico en su hombro izquierdo. Su espada, Kabutsuchi, estaba atada a su espalda. En general, Naruto se convirtió en un ambu de Konoha pero sin su diadema. Quería ponérselo, pero no podía, ya que ya no estaba en su mundo y no quería difundir nuevas ideas para idiotas que podrían tomarse las cosas en serio. El cambio más grande es su rostro y sus ojos. En lugar de su cabello rubio besado por el sol, Naruto lo cambió a rojo sangre y sus ojos azul celeste que no se pueden ver a través de su máscara se convirtieron en los ojos violetas de su madre. Alto, ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? Dijo Naruto en un tono monótono como el de ambu. Vaya. Tramposo, nos descubrieron gritó Trigger con entusiasmo. ¿Y qué? Podemos usar nuestros poderes para escapar. Haz una barrera dijo Cheado y Trigger rápidamente hizo una barrera. Pero Naruto ya hizo una barrera para suprimir su magia de la detección del diablo. Esta es tu última oportunidad. Déjanos. Te dejamos vivir dijo Cheado en tono serio. Je, no es nada. ¿Qué pasa con el disfraz? ¿Estás tratando de jugar a niña? Dijo Trigger con una risa burlona. No lo subestimes, Trick. Es fuerte si estuvo detrás de nosotros sin alertarnos. ¿Es algún tipo de perro? No tonto. Definitivamente es un gato Cheado y Trigger comenzaron a discutir entre ellos sobre el animal que estaba en la máscara de Naruto. Escoria. ¿Cómo se atreve? No reconocen mi hermoso rostro. Kigen rugieron Kurama en la ira. Supongo que esto es lo que pasa cuando haces cosas locas con tu máscara, dijo Naruto con una sonrisa. Está bien, dímelo tú. ¿Cuál es? Dijo Trigger. Un, es un zorro sonriente maldita sea. Debería haberlo sabido Ok, seguiremos nuestro camino porque estamos bastante perdidos, dijo Cheado en tono sombrío. ¿Qué? ¿No quieres saber sobre esa chica rubia? Dijo Trigger, rascándose la cabeza confundido. ¿Por qué tienes que tirar los fríjoles? Gritó Cheado. Cálmate. No sabe quién es el rubio, ¿verdad? Preguntó Trigger con una sonrisa orgullosa. Sí. ¿Pero no crees que es inteligente y puede averiguarlo? Preguntó Cheado y así, se inició otra discusión entre los dos. Mientras tanto, Naruto masticaba la información dada. Chica rubia. ¿Quién es la chica rubia de esta ciudad aparte de mí? Pensó Naruto. Como ambos son de la iglesia, ciertamente sabían de los demonios en la ciudad. Entonces la chica rubia sería. Naruto y Kurama llegaron a la misma conclusión simultáneamente. Ren y Chan. Idiota. Están hablando de Ren y dijo Kurama. Uh. ¿Por qué estarán detrás de Ren y Chan? Pregúntales, sugirió Kurama. Correcto oye, estás detrás de la chica rubia a Labín y a Ren y? Preguntó el enmascarado a los sacerdotes. Cheado y Trigger se enderezaron ante eso. Él lo descubrió. ¿Cómo? Dijo Trigger en estado de shock. No importa. Debemos silenciarlo dijo Cheado con determinación. Bien, dijo Trigger. El estado de ánimo cambió de jovial a serio en un instante y Naruto se preparó y desenvainó su espada. La espada era diferente a todas las espadas que Cheado y Trigger habían visto. Es una katana de tono negro con un borde extremadamente afilado. Tiene un símbolo de Jin Yan en la cruceta que tiene la forma de un círculo con el canjí de cinco elementos grabados en él. También tenía una cadena negra colgando del asa. Su mango tiene un patrón de diamante rojo con la espada brillando a la luz. Cheado y Trigger pensaron que vieron dientes blancos a través del borde curvo de la hoja, riéndose de ellos maniáticamente. La katana es definitivamente intimidante. Trigger convocó su Sacred Heart y una pequeña pistola entró en su mano. Es similar a una pistola exorcista pero en oro sin balas. Naruto notó un símbolo en el arma. Lo hacía diferente de todas las demás armas, pero no muy diferente para Naruto. No te muevas. Te mataré dijo Trigger como el típico ladrón durante un atraco. Idiota, estamos aquí por un atraco. Deberíamos matarlo, reprendió Cheado. Bien intentado, dijo Naruto en un tono monótono. Quería lidiar con ellos y averiguar quién los contrató para perseguir a Reni. Puede irse y dejar que el que sobrevivió haga ese trabajo por él. Lo hará si su plan de matarlos a ambos falla. Con un suave tajo, la pistola de Trigger se partió por la mitad. Ambas partes se desintegran en partículas sagradas y se dispersan. Mierda. ¿Qué diablos hiciste? Gritó Trigger enfadado. Lo liberé de las manos de una escoria, dijo Naruto. No necesitaba hacer nada especial para matarlos y pronto, Trigger también fue cortado en pedazos. Que se joda ese diablo. Yo valoro mi vida dijo Cheado y desapareció en un portal verde. Naruto vio el símbolo, pero no pudo reconocerlo. No es que tenga prisa. Pronto se ocupará de la escoria que intentó perseguir a su Reni-chan, pero depende de su estado de ánimo y de sus circunstancias. ¿No cuenta esto como demonios saliéndose de la línea? Preguntó Kurama en un tono hambriento. Sí. Bueno, como le prometí a Zekram, el castigo espera a ese diablo dijo Naruto y desapareció en la casa Club Ninja. ¿No quieres darle una misión? Preguntó Kurama y Naruto alzó una ceja ante eso. ¿Tienes tantas ganas de verla? Algo así. Es divertido tenerla cerca o, parece que tu deseo fue concedido, Kurama, dijo Naruto al ver a un gato negro sentado en un sofá en su oficina. ¿Tienes bolas de acero para venir aquí, Kuroka, dijo Naruto al gato negro que cambió de forma? Kuroka es una hermosa joven con una figura voluptuosa, cabello largo y negro con flequillo dividido y ojos color avellana con pupilas felinas. Llevaba un kimono negro, un obvio amarillo, un juego de cuentas doradas y una diadema con muchos detalles. El kimono presenta un interior rojo y está abierto a la altura de los hombros, lo que le da una buena vista a sus grandes pechos. Oh, parece que me encontraron, dijo con una voz cantarina. Debería ser castigado por esto, Mia sujeta tus caballos, querida. Dime por qué estás aquí. Preguntó Naruto. De todas sus chicas, Kuroka es la única que conocía sus habilidades y maestría en Senjutsu cuando Naruto la encontró y la curó con Senjutsu. Todavía puede recordar el día. Inicio del flashback cuando Naruto comenzó a limpiar el chakra de la naturaleza de este mundo, entendió su naturaleza corrupta y sedienta de sangre y comenzó a purificarlo. Tomaría la energía de la naturaleza, la purificaría y la liberaría en la naturaleza. Debido a su gran capacidad, puede limpiar ciudades en días y el proceso continúa. Comenzó con Hiroshima y Nagasaki primero, siguiendo los consejos de Yasaka sobre la historia. Iría a una ciudad, la limpiaría y bloquearía la entrada de energía exterior con una barrera y se trasladaría a otra ciudad para repetir el proceso. Debido a su alto control sobre Senjutsu, ninguna de las razas sobrenaturales pudo sentirlo o encontrarlo durante el proceso. A menudo sentía un pico en Senjutsu e iba a investigarlos al azar. En una de esas circunstancias, fue a una ciudad destruida para investigar el pico cuando sintió el uso de Senjutsu. Naruto sintió curiosidad y miró desde las sombras. Vio a una hermosa joven perseguida por unos demonios con alegría y hambre maníacas. Ella luchó bien y rechazó a la mayoría de ellos. Pero uno logró herirla por detrás y se hizo un gran corte en los brazos mientras intentaba defender el ataque de una herida fatal. Sé que sanarás si te lastiman normalmente por esa mierda inútil que usaste para matar a mi amigo. Es por eso que usé un arma especial imbuida en magia sagrada para lastimarte. Sé que a menos que alguien que pueda usar magia sagrada venga, tú puedes no te escapes debido a tu herida y estaremos contigo para entonces, sucio youkai, Kuroka dijo el diablo con júbilo. Naruto arqueó una ceja ante eso. ¿Cómo puede un diablo usar armas sagradas y no lastimarse? Él pensó. Naruto lo observó de cerca. Parece un demonio normal con piel bronceada y cabello negro. Lleva un jubón a rayas con secciones alternas de color violeta oscuro y claro separadas por líneas blancas. Las mangas largas tienen encaje en las muñecas. También usa un par de calzoncillos que tiene un patrón similar a su jubón, así como un par de medias blancas y zapatos de color violeta oscuro. En general, usa un abrigo verde zorrado de piel que cubre su cuerpo, dejando solo su rostro y ojos azules a la vista. No parece particularmente aristocrático, pero Naruto sintió algo fuerte en él. ¿Un engranaje sagrado? Pensó Naruto. Tenía esta sensación familiar en torno al diablo. Tipo dragón también. Observemoslo de cerca pensó Naruto y se acercó al hombre en las sombras. En una inspección más cercana, sus manos tenían una cosa parecida a un guante que sostenía una espada sagrada en ellas. ¿Dos veces crítico? Interesante pensó Naruto. Esto despertó su interés y continuó observando. Hice todo lo posible para tener este guante. No puedo permitir que nadie interrumpa ahora, ¿verdad? Después de que termine contigo, te reportaré a los superiores del diablo y eso me da el crédito suficiente para empujarme, y bon seré a ultimate class dijo el hombre con una risa maníaca. Kuroka vio el guante en la mano del hombre con tal odio, que lo hizo reír de alegría. ¿Estás pensando en cómo conseguí esto, perra? Déjame decirte. Me enteré de este sacred heart por algunos de mis asociados. Me contaron cómo el poseedor fue asesinado y esto se estaba vendiendo al mejor postorio. Tuve interesado. Fui allí, pagué por ellos. Me costó una pequeña fortuna. Pero pensé que no era nada comparado con conseguir mi dulce venganza contigo, perra. Son muy útiles y debo agradecer al tonto que los perdió. Pero ese es otro asunto completamente. Dos veces crítico, qué útil se volvió para mí dijo Yvonne y comenzó a acercarse a Kuroka. Dos veces crítico. Parece un guantelete que se manifiesta en el brazo del usuario, dejando al descubierto los dedos del portador. El color del duice critical parece diferir entre los usuarios. Duice critical es un sacred heart común que duplica el poder del usuario durante un tiempo determinado, es lo que Naruto sabía sobre el sacred heart. Se considera una versión inferior del boasted heart de Drake. Naruto vio los próximos eventos con interés. Sabía que Kuroka aún no estaba fuera de combate, ya que podía sentir una pequeña acumulación de senjutsu en los alrededores. Cuando Yvonne se acercó, una niebla púrpura comenzó a formarse alrededor del área. ¿Qué? Todavía puedes moverte. Te mataré gritó Yvonne y se acercó a Kuroka cuando el sacred heart duplicó su velocidad y fuerza, logró cortarla en su cintura. ¿Qué qué 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 qué? Ahora veré cómo te mueves dijo Yvonne y vio con júbilo como Kuroka comenzaba a cojear. Sí, sí. Así como así. Ven, te mostraré el cielo gritó y pronto se acercó a ella y trató de agarrar su cabello solo para que ella se desvaneciera en la niebla. ¿Crees que estoy deprimido? Diablo tonto. Ahora enfrenta mi ira llegó la voz de Kuroka y una luz azul de fuego Yvonne. No, no. Detente. No puedo respirar. Siento que me están quemando. Piedad, piedad suplicó solo para que todas sus súplicas cayeran en oídos sordos cuando Kuroka intensificó el fuego y lo quemó vivo. Nia. Eso fue difícil dijo en voz alta y suspiró aliviada. Escuchó un sonido de aplausos y se volvió en la dirección para ver a un hombre rubio caminando hacia ella. Ella sintió su poder e incluso en su estado debilitado sintió el poder ilimitado del hombre. ¿Es Dios? Fue el pensamiento de Kuroka cuando lo vio. Sintió una sensación de ardor y miró sus manos que ardían con fuego verde. ¿Senjutsu? Preguntó ella, confundida. Al contrario de lo que la gente pueda pensar en este mundo, Senjutsu también se puede usar para curar y, como maestro, Naruto sabe cómo curar con Senjutsu. Sí. Esa fue una estrategia bien pensada agradeció Naruto. Ella tuvo una idea brillante y le preguntó sin dudarlo. HMM, está bien. Te sientes fuerte. Quiero bebés. Haz bebés conmigo, le preguntó sin rodeos. Naruto no esperaba eso, pero respondió de todos modos. ¿Bebés? Ahora. No. Actualmente me estoy divirtiendo y cuando me interese en ellos, serás la primera mujer a la que llamaré, dijo con indiferencia. Kuroka no esperaba eso. Pero estuvo de acuerdo con eso de cualquier manera, ya que no tiene ninguna otra opción o fuerza en ella para discutir. Me iré entonces. No puedo descansar ya que viste que tengo muchos enemigos, dijo y estaba a punto de irse cuando Naruto la detuvo. Kuroka Touhou, demonio callejero clase SS. Dos piezas de alfil. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó Naruto. Esto envió un escalofrío a través de su cuerpo. Ella puede estimar la fuerza de Naruto por el nivel de dominio que tenía en Senjutsu y eso significaba algo para ella, problemas. Ella respondió rápidamente saltando hacia atrás, creando cierta distancia entre ellos. ¿Y si lo es? Preguntó en un tono serio. Nada. Solo tengo curiosidad, dijo Naruto con indiferencia. Esto la tomó con la guardia baja. Está cambiando de color más rápido que un camaleón. No puedo entenderlo bien, pensó Kuroka. ¿Hambriento? Preguntó Naruto. Ella lo negó. Pero su estómago gruñó dejando en claro que tenía hambre. ¿Te gusta el ramen? Preguntó Naruto con una sonrisa y le ofreció una taza de ramen recién cocinado que obtuvo de algún lado. Ella lo tomó y lo observó dubitativo. Si quisiera matarte, lo habría hecho mientras te curaba. Ahora come. No será bueno si se ría dijo y comenzó a comer de otra taza. Ella también buscó y pidió otra porción. Ella comió diez porciones completas y sonrió satisfecha después de eso. Nada es mejor que un ramen caliente en la barriga, dijo Naruto, dándose palmaditas en la barriga. Kuroka estuvo de acuerdo con eso. ¿Te importaría compartir tu historia ahora? Preguntó y ella compartió todo sin mentir ni ocultar la verdad. Entonces por lo que dijiste, fuiste acusado de matar a tu maestro. Pero lo mataste porque trató de experimentar con tu hermana. Te escapaste y ahora te encontraron y estamos aquí concluyó Naruto. Mía. Si lo dices tan francamente, supongo que eso es todo refunfuñó Kuroka. ¿Podemos tener bebés ahora? Preguntó en tono esperanzado. No. ¿No te dije que te llamaré cuando quiera? ¿Por qué estás obsesionada con los bebés de todos modos? Preguntó con curiosidad. Soy un Koshou, una variante especial de Nekomata. Se dice que somos especies de youkai de alto nivel capaces de dominar tanto youjutsu como senjutsu. Se puede decir que tenemos un talento especial para ellos. Nuestra raza está al borde de la extinción en este momento, ya que mi hermana y yo somos los únicos dos que conozco. Estoy tratando de hacer bebés para que podamos volver a crecer nuestros números anteriores, dijo Kuroka con tristeza. Bueno, esa es una historia triste. Pero no te preocupes. Te ayudaré a traer de vuelta a tu especie dijo Naruto y ella tenía una mirada esperanzada en sus ojos. Pero como dije, ahora no. Te lo diré cuando esté listo. Si no puedes esperar, puedes buscar a alguien más. Ofreció Naruto. Mía. Ese es un método cruel. Me diste una buena muestra de tus senjutsu y ahora quieres que busque a alguien más. Mía. No estoy buscando. Vas a ser el padre de mis bebés habló Kuroka con determinación. Supongo que tienes que esperar entonces, dijo Naruto. Lo haré, dijo, pero tenía una mirada dudosa. ¿Por qué dudoso? No sé que estaré vivo hasta entonces HMM. Sí. La recompensa. Bueno, te protegeré hasta entonces dijo Naruto, dejando caer la bomba. ¿Qué? Te dije que te protegeré. Puedes hacer lo que quieras. Yo te protegeré de cualquiera. Si confías en mí, ven conmigo dijo Naruto. Le ofreció una mano mientras se levantaba. Kuroka lo miró en estado de shock. ¿Me acaba de ofrecer su protección? ¿Quién es este chico? Fue su pensamiento antes de tomar distraídamente su mano. Sintió una sensación familiar de teletransportación y estaba en una habitación de lujo en una casa. ¿Dónde estamos? Preguntó Kuroka confundido. ¿Lilike? ¿Me trajiste a la capital del diablo? Ella exclamó con horror. La duda de que el tipo fuera uno de sus cazadores aumentó. Cálmate. Te traje aquí solo para mostrarte este lugar. Puedes venir aquí en cualquier momento ya que nadie vive aquí y puedes llamarme con este círculo mágico si estás en un apuro dijo Naruto y le dio su círculo mágico que tiene la forma del remolino Uzumaki. El descanso es historia. Comenzó a hacer algunos trabajos esporádicos y cosas turbias para mantenerse ocupada y recibió una oferta para unirse a la brigada Kaos y la aceptó después de consultar con Naruto. Puedes decir que ella es su espía en la organización. Por eso conocía la estructura y los detalles de la organización deshonesta. Fin del flashback estoy aquí para ver cómo está el padre de mis bebés dijo Kuroka con una sonrisa burlona. Estoy bien. ¿Cómo va Kaos Brigade? Todo bien, supongo preguntó Naruto. Estoy aquí de servicio, dijo con una sonrisa mientras caminaba hacia él y saltaba sobre él, arrojándolos a ambos en el sofá. ¿Oh? ¿Quién te envió? Preguntó Naruto. Sabía de su papel como miembro del equipo Bali. Bali es el emperador dragón blanco de esta generación que despertó y fue entrenado por Azazel como él. Sin embargo, Azazel adoptó a Bali como su hijo adoptivo. Por lo que Naruto sabía, Azazel no conoce la pertenencia de Bali a la Kaos Brigade. Opis. ¿Creo que la conoces? Preguntó Kuroka, haciendo círculos en su pecho. Escuché de ella. No me conocí personalmente. ¿Por qué, ella está interesada en mí o algo así? Preguntó Naruto con una sonrisa burlona. Quizás, quizás no. ¿Ella está buscando un dragón dragón? ¿Cuál podría ser? El dragón de las sombras, Esquiadrun, dijo Kuroka. La temperatura de la habitación bajó. Kuroka miró directamente a los ojos de Naruto y preguntó en un tono serio. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No dijiste qué? Preguntó Naruto inocentemente. ¿Sobre la parte del dragón de las sombras qué te hace sospechar de mí? No actúes. Sé lo magistral que eres en el uso de Senjutsu. No sería imposible para ti ocultar tu aura dragónica de mis sentidos lo acusó. Interesante. ¿Me estás acusando ahora, Kuroka-chan? Dijo Naruto con un falso tono de dolor. No intentes cambiar de tema y actuar inocente. Dime, ¿no es cierto? ¿No eres el emperador dragón de las sombras? Bueno, supongo que ha pasado mucho tiempo desde que me encontraron escondiendo algo. Sí. Soy el emperador dragón de las sombras, el poseedor de la sombra del abismo dijo Naruto mientras los alrededores de la habitación cambiaban y Kuroka sentía que alguien la miraba desde todos los lados. ¿Por qué lo escondiste? Preguntó en un tono fingido y herido. Sabía que Naruto no le diría todos sus secretos en su primer encuentro. Incluso ahora, no está herida sino decepcionada de que no se le haya dicho sobre esto. Por eso lo enfrentó ahora. Si no fuera por Opis hablando de eso, no se habría enfrentado a Naruto sobre este asunto. ¿Dónde está la diversión en contártelo todo? Preguntó Naruto con una sonrisa burlona. ¿Eso es? Preguntó en estado de shock. Sí. ¿Qué esperabas? ¿Un largo secreto? Ya. Eso es trampa se quejó Kuroka. Creo que ambos tenemos diferentes significados de hacer trampa, querido, dijo Naruto. Tengo una pequeña tarea para ti, dijo Naruto, y Kuroka asintió en reconocimiento. Quiero que encuentres al maestro de este tonto, dijo Naruto y le mostró la imagen de Cheado con un círculo mágico. ¿Para qué? Preguntó ella con curiosidad. Bueno, ¿ese tonto idiota está tratando de atrapar a Reni-chan Reni? ¿Esa chica de hielo? Preguntó Kuroka. Sí Kuroka, ¿sabes algo sobre quién piece? Preguntó Naruto con curiosidad. ¿La pieza del rey? ¿Qué es? Nunca he oído hablar de ella, respondió ella en un tono sencillo. ¿Esa es otra cosa que debería investigar cuando vaya al inframundo cuando vas entonces? Este verano. Verás, a Hiraiya-sensei se le asignará territorio allí. Así que estaré con él, dijo simplemente con una sonrisa. ¿Qué? ¿Por qué vivir con él? ¿No tienes ya una mansión? Preguntó ella, confundida. Vamos, no seas tonto. Si digo que tengo una mansión, entonces vendrán las preguntas de cuándo las compré y cómo la compré. ¿Crees que eso es bueno? Preguntó retóricamente. Vaya, mi culpa, dijo de una manera poco convincente. Por cierto, ¿cuándo planeas reencarnarme como una de tus piezas malignas? Oh, ¿la noticia se extendió tan lejos? ¿Alguien puso alguna recompensa por mi cabeza? Bueno, algunos lo intentaron, pero como nadie sabía mucho sobre ti, nadie se interesó. Pero Hiraiya consiguió algunos, dijo Kuroka. Ese es uno de los secretos que le ocultó. El día que te reencarne, te contaré un secreto más, dijo Naruto. ¿Otro? ¿Cuántos escondiste? Preguntó en tono exasperado. Muchos, supongo como castigo, me vas a satisfacer, preguntó con una sonrisa lujuriosa. Oh. Pero no bebés, dijo Naruto y así, Naruto los teletransportó a su casa y estuvieron en eso todo el día. Mientras tanto, el clon de Naruto lo reemplazó en su club e hizo otras actividades en su nombre. Territorio Astaroth, inframundo Cheado apenas logró escapar con la vida en la mano. Puede entender lo que le sucedió a su amigo y socio, Trigger. La iglesia ha perdido a un buen exorcista, pensó Cheado mientras se dirigía hacia su maestro. Cheado. Has sido rápido. Dime, ¿qué encontraste de la chica? Preguntó Diodara con tono complacido. Mi señor, he logrado rescatar lo que pude y espero que les guste, dijo Cheado y comenzó a explicar los detalles que consiguió sobre Reni. Su nombre es Lavín y a Reni, una estudiante de primer año en Kuohai. Debido a la presencia de Gremor y Sitri, no pude entrar al edificio de la escuela. Pero por lo que observé, ella está con un tipo llamado Naruto y anda con él, como una reina en términos de nobleza. Pero no conozco los detalles exactos. Ella va al club ninja con él, donde entrenan otras chicas. No sé mucho sobre esta persona de Naruto ya que sólo pude escuchar su nombre una vez. Eso es todo, dijo Cheado y concluyó su informe. Naruto. Escuché ese nombre. ¿Cuándo? Pensó Diodara en voz alta. Creo que era el nombre del new hybrid, dijo una voz femenina. Cheado se volvió para ver a una hermosa joven de cabello rosa plateado y ojos dorados caminando hacia ellos. Lleva un vestido blanco que cubre la mayor parte de su cuerpo y una cubierta azul en forma de flor en la parte superior con terminaciones amarillas. Tiene gemas verdes cosidas en el cuello, los codos y las muñecas. Mary. ¿Qué te hizo venir aquí? Preguntó Diodara. Lor y Lady Astaro han pedido su presencia, Milor respondió Mary. Mario Mariana Trent es un ex miembro de la iglesia que fue iluminado por el bondadoso Diodara y eligió seguirlo. La mayoría, si no toda la nobleza de Diodara, eran antiguos miembros de la iglesia. Los entrenó para que fueran sus agradables sirvientes y nada más. Son fuertes, pero Diodara los corrompió hasta la médula. Permanecen neutrales en todo lo que tenga que ver con su rey y sus negocios. Habla solo cuando es necesario. Como en la situación actual. Nuevo híbrido, ¿dices? Preguntó Diodara. Sí. Mi señor respondió ella con neutralidad. Cheado, ¿es él el que viste a su alrededor? Diodara preguntó y una imagen de Naruto se proyecta a través de un círculo mágico. Sí, mi señor. ¿Él es a quien ella está siguiendo cuáles son las posibilidades de que ella sea su reina? Reflexionó Diodara. Bastante alto, mi señor respondió Cheado. Bueno, supongo que debería visitar a mis amigos y saber de él entonces, dijo Diodara con una sonrisa malvada. Cheado fue despedido y rápidamente desapareció del lugar. ¿Qué diablo más malvado? Rezo por la suerte de la niña pensó Cheado. Pobre hombre, no se dio cuenta del peligro que corría su amo. Y corte.